Grupo Bimbo abrirá sus puertas a 2.000 participantes en el programa federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, durante este año, para que reciban capacitación y experiencia laboral en áreas estratégicas de la empresa panificadora. Expuso en un comunicado que buscará que los participantes sean 1.000 mujeres y 1.000 hombres quienes tendrán la oportunidad de capacitarse en áreas estratégicas como ventas, administración, producción y sustentabilidad. Detalló que los jóvenes podrán vivir la experiencia laboral en 36 sedes en las 32 entidades de la República Mexicana y brindará programas específicos de formación para que adquieran habilidades que les permitan ser más exitosos en su desarrollo personal y profesional. El pasado 7 de diciembre, Grupo Bimbo, junto con otras empresas del sector privado, firmó el convenio de colaboración con el gobierno federal para participar en este programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tiene como objetivo capacitar a 2,6 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años. Cultura Política Sociedad